Me encuentro en la ciudad de Orizaba, haciendo los últimos detalles para la exhibición de lo que va a ser el monumento para el dragón y su espejo de agua. Esto será parte del nuevo proyecto llamado Casa Vegas. Con nuestra máquina hidrolavadora, retirábamos todo el polvo ya que estábamos en vísperas de su próxima inauguración. Con el apoyo de las pipas de agua, poníamos en marcha el llenado. Claro, esto se ponía muy interesante, ya que en pocas horas teníamos la visita de muchos invitados, del pueblo mágico de Orizaba y sus alrededores. Esto tenía que lucir radiante, ya que es parte principal del show. Con apoyo de las pipas del ayuntamiento, llenábamos el siguiente espejo de agua, este está situado enfrente del castillo de Casa Vegas. Ya que también es parte importante, principal en dicho proyecto, estábamos probando lo que serán los chorros y las luces, esto se verá espectacular. Estamos en el mejor pueblo mágico, en la primera etapa de este gran proyecto, llamado Casa Vegas. Se encuentra en Orizaba, Veracruz, en México, y está galardonado como el mejor pueblo mágico. Creo que trabajar para este proyecto tan importante me ha traído mucha satisfacción. Hacemos lo mejor. Fíjate qué hermoso nos está quedando. Creo a los niños y las personas que asistan a este lugar les encantará. Este lugar es un hermoso lugar para relajarse. El proyecto es parte de su urbanización. Y el propósito es de darle a sus habitantes un lugar de tranquilidad junto con la familia, ya que vivimos una vida de mucho estrés y agitada. Fíjate cómo están ya preparando al fondo el show los artistas que participarán en gran evento. Si lo visitas, te llevarás una gran satisfacción. El dragón ya está listo para recibir a una multitud de visitantes que se esperan. Con su iluminación, espejo de agua y su base rocosa lo hace más importante. Creo que las miradas estarán puestas en el tanto como muchas cámaras. A mis amigos que nos saludan de otros países, les mandó muchos saludos. Y su opinión para mí es la más importante. Y Orizaba los recibe con los brazos abiertos. Mis paisanos que están trabajando en los Estados Unidos, les comparto para cuando regresen a su tierra, visiten este hermoso proyecto. Y con la presencia de nuestra máxima autoridad, licenciado Juan Manuel Díez, quien es el creador de tan importante proyecto, y actual presidente municipal de El Mejor Pueblo Mágico, hoy se inaugura oficialmente este hermoso ejemplar. Tu amigo Adán de Rosas. Hasta la próxima.